Ya la tenemos en línea, Fabiana Laborde, presidenta del Colegio de Odontólogos. Fabiana, Cecilia y Andrea de Informadísimas, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, ayer se suscitó, sobre todo en nuestra ciudad, bueno, esto que había dado, una de las actividades que permitían a nivel nacional era la atención odontológica. Sin embargo, en nuestra ciudad y en otras tantas, no se comenzó a atender. Contanos el porqué de no realizar esta actividad, Fabiana. Bien, el problema fue que en toda la provincia nosotros estamos teniendo un problema grande con el tema insumos. El costo que nos insume vestirnos nosotros para proteger a nosotros mismos, como al paciente, a su familia y a nuestras familias, es de un costo muy alto porque lo tenemos que comprar de forma particular, ya que todos los insumos están destinados, los que son distribuidoras o mayoristas, a la atención del gobierno nacional o provincial. Y el costo es elevadísimo para cada práctica, porque tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, nos dio un protocolo de atención de urgencias que estamos tratando de hacer de los que hemos logrado conseguir todo lo que es el instrumental o todo lo que sería la vestimenta, porque necesitamos usar, es profesional, tiene que usar botas destatables, tanisolín, copias, un barbijo N95 o una máscara especial, con válvulo o sin válvula, que están rondando en valores que van desde 2.000 pesos a más, cada día va aumentando el precio. Claro, y es todo esto por paciente, ¿verdad? ¿Cuánto sería, perdón, cuánto sería el costo integral de todo el kit sanitario que ustedes necesitan para atender a cada paciente? De costo solamente 2.500 y algo de pesos, y si viene con un familiar, es un menor, le aumentaría 300 pesos, 2.700, 2.800 pesos por paciente por atención. Claro, porque ese kit hay que sacarlo y volver otra vez a poner para la atención de otro paciente. No, es descartable, todo es descartable. Claro. Es una máscara acrílica que podemos usar nosotros, y que nos puede dar una vida útil de un uso o dos más de el barbijo, porque según los estudios en los que se basó el Consejo Superior, para realizar todo el cálculo, los barbijos no tienen tanta vida útil con las máscaras que tenemos que usar, las PN95, más que para una sola vez. Claro, a eso me refería Fabiana, digo el camisolín, los guantes, el barbijo, todo es cambiar, tirarlo y ponerse un equipo nuevo para atender a otro paciente. Y desinfectar el consultorio y esperar unos 30 minutos que se evapore todo lo que pueda quedar en el consultorio y por eso los sumos son espaciadísimos, son de una hora o un poco más y solamente de urgencias. Lo que nos preocupa, aparte de esto de que no conseguimos los insumos, por eso estamos cerrados el 90 y pico por ciento de los consultorios de Tandil, es que ahora con esta ampliación que han hecho, tanto el Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires, como los colegios de odontólogos de los 10 distritos, tanto como Federación Odontológica, la Sociedad Odontológica de la Plaza o la Co-Federación Odontológica de la República Argentina, ya enviaron su desacuerdo de ampliar la atención porque no estamos pudiendo abastecernos y no podemos, es un problema el tema insumos. Seguro. Fabiana, tengo una pregunta en relación a precisamente el costo de estos kits porque tenemos entendido que en otras provincias u otros círculos también que nuclean a los profesionales de la odontología están solicitando o hay un pedido especial a las obras sociales para que de alguna manera puedan cubrir este costo. ¿Eso se puede efectivizar también en nuestra ciudad? Ese pedido lo hicimos desde que comenzamos con esto, a todas las obras sociales, incluso Federación Odontológica, que nuclea algunas obras sociales que son de provincia, y Federación solamente ha logrado con cuatro obras sociales, y nosotros a nivel local con una sola, es Medifé. Después ninguna hemos logrado que cubra el costo de kit, aunque sea, para poder paliar este momento, porque no podemos, el odontólogo no, el hogar más dinero de nuestro bolsillo no podemos, y si se abre la atención va a ser imposible. Fabiana, cuando a nivel nacional se hizo esta determinación de dar autorización para abrir, ¿fueron consultados los colegios de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, fueron consultados para ver si era factible realizar esto? No, creo que consultaron a lo que es Capital Federal, y de todas formas con los contactos que tenemos en Capital Federal tampoco estaban tan de acuerdo. Incluso yo escuché, tengo hasta la grabación del jefe de prensa de provincia, en la cual dice que los consultorios odontológicos seguirían con la misma modalidad de urgencia, pero hoy estuvimos en una reunión con el consejero Lips y él nos decía que ellos tenían información de que médicos y odontólogos abrían normalmente, por eso fui con todas las papeles y todos los informes que tenemos, porque nosotros somos el principal grupo, los odontólogos, la ONG lo publicó, el principal grupo de riesgo y de transmisión del virus. Entonces estamos en una escala muy alta como para empezar a atender indiscriminadamente sin tener conciencia de salud y tratar de no empezar a contagiar, porque somos todos asintomáticos. Exactamente. Fabiana, como para ir concluyendo ya esta nota, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora estamos esperando que salgan los decretos, nos dijo hoy el consejal Prolí, y trataremos de ir, si hay alguna modificación, porque ellos no habían tenido en cuenta la parte odontológica de esta situación, entonces van a ver qué pasaba con los decretos que iban a sacar hoy, y en todo caso veríamos de modificarlos, porque no estamos hoy como para poder atender libremente. Seguro, seguro. Fabiana, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal, y estaremos atentos, por supuesto, y a disposición si hay alguna modificación al respecto. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco el espacio, y ojalá se resuelva pronto para todos. Ojalá. Gracias, ojalá. Cuidemos todos. Sin dudas. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Fabiana Labor, de Presidenta del Colegio de Odontólogos, habló con la radio y la tele del Multimedios.